buenas jugadores y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y opinión de lucky garden para mí acompaña francis y digo un servidor vamos a jugar una partida este de lucky garden un juego de uno a cuatro jugadores compartieron aproximadamente unos 25 minutos y a partir de seis años lo está en castellano cacahuete games que de aquí le mandamos un saludo y su autor e ilustradores son su autor es jürgen spreoutels y las ilustraciones están a cargo de begoña fernández más fácil las ilustraciones de decirlo espero no haber metido mucho la pantalla en el nombre del autor bueno pues ya sabéis si queréis saber cómo se juega y estáis viendo en youtube podéis pincharle por aquí y veis el cómo se juega y después volvéis a venir aquí para ver la partida y sobre todo nuestra opinión así que sin más nos vamos a la pantalla final para empezar la partida de este fantástico título de david el gnomo gana del lucky garden así que nada el jugador más joven empieza con la mía tienen primos y primas que les hagan caso que tienen son muy mayores la mayoría bueno con ella no se van tanto ya sabes que esto es 5 por 5 y hay que intentar recordarse pero claro aquí estamos charlando y no estamos un poco tan centrado estamos pendientes del chat vosotros desde el chat también intentan memorizar las las otras que vamos poniendo esto una vez que ya juega varias partidas como vale veáis haciendo un esquema en mi cabeza donde están los rojos donde están los amarillos hasta los azules porque si te das cuenta hay muchos más rojos que amarillos no no te fijas en ninguna casualística la altura clava 5 que pasa que hay casi 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 así a ver este lo voy a poner y a dejar de estar ya no para que para liarte un poco este es dos rojos van a ir en un tiempo o algo 5 rojo 2 rojo y azul un rojo y un azul a poner en el 4 4 4 4 en el 4 5 rojo 4 5 1 amarillo va a ser aquí por el tema del 55 que es un hundido tocado 2 rojos un azul pero no hay tiempo no el tiempo es que en cuanto lees le vamos a dar la vuelta en serio es así de cuando yo voy a poner dos rojos que van a estar aquí bastante cerquita los rojos con esto aquí estoy hablando de todo ayudando a que memorice venga le vamos que digo intenta ponerlos siguiendo cierta lógica para que les sea más fácil efectivamente será el truco fm me ha puesto un 5 en el 15 vale además hace aquí juego me gusta me gusta tu idea de cómo este que lleva un amarillo por aquí al lado del amarillo en cuanto yo levante la otra ya se ha terminado el tiempo no nos no sé queriendo en el 53 no me acuerdo de nada yo tampoco venga vale vale tres nuevos rojos y un amarillo me parece muy bien porque aquí por abajo está el amarillo y hay muy poco amarillo vale entonces por el amarillo para estar cotizado bueno pues venga vamos a ir dando la vuelta a ti ya se te ha olvidado a mí más esto ha sido la última en colocar loseta con lo cual tú eres la primera en empezar si no recuerdo mal yo de todas formas lo voy a refrescar no vaya a ser que la persona que coloca la última loseta de jardín comienza la ronda de misión revelando la loseta de misión superior de la pina de venga por pieza venga vaya a dos dice venga dos rojos y un azul que es fácil hola en serio venga que yo lo sé tío dos rojos y un azul las combinaciones de la loseta no me la he quedado me he quedado donde estaba vale y ahora necesitas dos rojos madre mía si es súper fácil no le chivéis porque sólo estáis vosotros venga vamos si te acuerdas te acuerdas te acuerdas acuérdate de de la configuración que yo había dicho de la cuadrícula de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí está perfectamente ha ido a coger y coge coge la y lo ha hecho lo ha hecho coge la que la gente confía en tía el cien por cina vota por ti no puede desfraudar le coge que caiga ya dejame vivir que es de rojo de rojo cogero en mi caso en la primera que ha pensado pensar en amarillo que pasa pasa nada tú mientras que tengas esto ganas esto ahora si te pasa vamos y coger mal no amo de lo que te pide si es un punto que tú querías coge la porque es la que tú querías y si ha ido directamente siempre no 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 esa no la coja no la coja porque no a mi caso no la que te pasa no la coja ve a por tu idea inicial a mi caso coge tu idea inicial de que el cooperativo confía en mí no la coja no cogerá tú siempre por tu primera idea tú estás jugando me deja que coja la loseta que iba a coger en 14 hazme caso que iba a coger esa muy bien coge la coge la mira derecha te están diciendo que la coja relax yo deja pensar diego pesado que dicen que coja esta que le hagas caso al chat quiero que el chat te está diciendo que coja esa coge una coge las metas coge la que es la primera que había pensado que no quiero cogerá que es la primera idea que había escogido pero porque tengo cogerá porque la gente ya está diciendo que soy muy pesado mentiroso ver ahora que ahora si tú ha ido por este dicho coge la que me está diciendo coge la pues yo entiendo que está mal porque entiendo que vas a dejar lo que quiera si hubiese dejado que lo que ella quisiera ahora tendría cero puntos no porque yo quería coger esta y esto hubiese dado cero y ahora ha cogido dos puntazos y de lo que no hay hombres ha cogido esta porque es la primera que va a coger y vas a tener que acordar que aquí había una l de 2 no amor rojo es que si tú me dices porque está mal pero porque soy tu contrincante pero tú piensa que todo el chat apoyado y que tú bajan no puedo ganar nadie confía en mí en mí en mi astucia y fíjate que era el único que se le va a poner las rectas que es que está dando toque mira 1 2 3 4 y 5 yo recuerdo que cinco nomos rojos está en una posición de cinco en mi cuadrícula que tenía aquí en mental para la memorización la gente como quiera yo en mi cuadrícula que me he hecho de 5 por 5 yo tenía claro dónde estaban los nomos y yo he hecho ahí mis conjeturas para aprenderme igual que me aprendo los temas entonces mira aquí yo recuerdo que había cinco nomos rojos y aquí yo recuerdo que es la que tú querías levantar antes que pensaba que había dos nomos rojo y te dije que no la levante vale estaba cogiendo esta está grabado yo necesito cinco nomos rojos y un nomo amarillo entonces claro tú me va a quitar esta y no quería que la quitará porque te iba a llevar cero puntos porque porque aquí solo un nomo amarillo has visto entonces yo me llevo que cinco nomos rojos y mi nomo amarillo ya tengo tres puntos ya te voy ganando te he ayudado y medio dormí ya ya no digo nada más seguro que si fueran nombres de estudiantes se acordarían de todos no señores de ganado rojo así que no lo coja así que no está mal porque ha cogido una biblioteca tú crees que votos y es contigo al lado tío es que vamos a ver yo las que hagan perfectas las pongo arriba las que hagan a medias las que voy a poner todo aquí madre de dios 48 no más y uno azul necesito cinco nomos rojos que los tengo aquí ubicados con lo cual me faltarían tres nomos rojos y uno azul sí que es cierto que yo sé dónde hay dos nomos rojos y también sé dónde hay un nomo rojo y uno azul con lo cual podría llevarle cinco y dos siete más uno rojo ocho y uno azul así que creo que me va a salir bien la jugada con lo cual vamos a coger este que son cinco nomos rojos aquí y aquí creo que hay dos nomos azules así que lo vamos a coger aquí perdón dos nomos rojos que lo que quería y ahora me falta el nomo rojo y el nomo azul que creo también recordar dónde estaba pero ahora mismo me está fallando la memoria y no sé si está en el 23 o en el 33 porque creo que de hecho están en los dos vale así que me la voy a jugar y voy a cogerlo en el 23 que creo que aquí debe haber debe haber un nomo rojo y otro azul si no me equivoco vamos a comprobar 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 azul 1 2 3 4 5 6 7 con lo cual necesito uno rojo y un azul y como máximo tres losetas voy a jugarme la que no sé si está aquí aquí o aquí me está bailando la información pero que estaba ahí me he equivocado me he pasado por uno tío bueno no pasa nada bueno son dos puntos no está mal francis se va a arrepentir de decirte de grabar hoy y sobra se echaba la cabeza y se parte no llora llora pero qué pasa a este hombre hoy ha tomado azúcar ha comido lengua o es que pasa por el poco o es que no es por pasar por la radio por charlatan diego mochila mochila me estás agotando digo mira bien qué combinación era esa en que donde estaba en la cuadrícula tío la ha hecho perfecto vamos a bajar la intensidad del directo que ahora necesitamos cuatro gnomos rojos cuatro gnomos rojos en una azul dónde había tres gnomos rojos estaba abajo tú la última loseta que sacaste era un tres gnomos rojos verdad soy tu contrincante era un tres gnomos rojos verdad me voy a jugar ostras ya no lo hago ya no lo hago porque claro necesito dos gnomos rojos y uno azul claro yo pensaba que aquí estaban los tres gnomos rojos y yo pensaba que aquí estaba el gnomos rojo con el azul voy a perder yo sé que francis sabe dónde están pero no quiere darle pistas ha puesto cara de póker creo que ha tomado mucho café como george de la cumple café josé maría si hubiera visto el tinto de café que es a mi tío buah necesito dos rojos y un azul es cierto que yo creo que había alguno pero dónde lo pusimos dónde lo pusimos dónde se puso buah cero puntos tío me ha faltado azul cero puntos venga tu última visión tío es que te salen las más fáciles tío de verdad también son más fáciles pero menos puntos son dos puntos una loseta dos monos dos gnomos rojos y yo sé dónde hay dos gnomos rojos tío ahí no pero vale me parece muy bien esa es la que yo estaba buscando antes bueno consigues por lo menos un puntico venga sácame unas condiciones tío 300 gnomos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gnomos y uno amarillo aquí hay un amarillo es que tus cartas son de más puntos ya pero yo creo que aquí había cuatro gnomos rojos creo eh yo sé que aquí hay uno amarillo y aquí abajo también hay amarillo con rojo de hecho entonces claro existe la posibilidad de que me vaya a jugármela aquí de hecho yo creo que el amarillo está aquí con algún gnomo rojo y pasar de ésta porque está aquí solo hay un gnomo amarillo y aquí ya sé que ya va a haber al menos un gnomo rojo ¿no? monognomo Diego es el karma vean, voy a coger aquí que aquí está el amarillo y con rojo además vale entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro y un amarillo me harían falta ojo, ojo, ojo que ganamos ojo que ganamos mira uno, dos, tres, cuatro me faltan dos gnomos rojos que están aquí justamente los que yo quería menos más que los que lo llevaste que hay dos gnomos rojos que me he llevado soy un fenómeno este juego es que encima dándote aquí las pistas y las cosas bueno, mira voy a levantarla pero evidentemente no vale pero para demostrarte que aquí había un gnomo amarillo ¿eh? ¿qué te parece? no serás el mago Pepe soy el mago gnomo muy bien pues otro aquí que lo tengo clavado y ahora sí nos vamos con la puntuación final bueno pues ya tengo aquí tres y tres, seis y dos ocho puntazos ¿y tú? no tengo ocho ni si lo hubiera hecho tú dos esto no ah, ni el tercero sí, sí uno ¿qué te pasa? y tres, seis pero este no y ese es un punto siete uf menos más que he hecho esta clava si no si no me ganaba ¡GANALOR! Diego Unsevidor el afortunado Garden bueno ¿qué te parece este The Lucky Garden? ganador de ocho puntos y siete puntos tardí pero la verdad es que tengo un estado de nervio pero no es por culpa del juego es por creo que es por culpa del juego después de dar la turra ahora dejas a Francis agotada es que estoy cansada y nerviosa de las dos cosas es como tengo un agotamiento mental que no puedo poner esa es la verdad pero por lo demás vamos a pasar a valorar el juego no el contrincante pues un juego muy sencillo como habéis visto un juego de los setas jugando con malicia jugando con malicia sí un juego de los setas esta te la he llevado gracias a mí sí pero más mareado que flipa un juego de los setas que como veis es muy fácil de jugar bueno fácil de jugar en plan no de ganar pero sí de jugar porque de ganar por lo menos no y es un juego bajo mi punto de vista muy divertido y sobre todo para esta época que viene ahora además el set de los setas creo que es un juego muy de playa porque bueno aquí por ejemplo en Almería que estamos acostumbrados al viento y siempre hace viento pues es cierto que cuando por ejemplo vamos a la playa pues hay muchos juegos que es como ¿me llamo a este juego? uy no no porque se va a volar pero es verdad que siempre intentamos buscar juegos de los setas para esos días de playa o en la perraza o en el viento cuando hace algo entonces es un juego que aparte de ser fácil que es ameno que es rápido que tal pues al tener los setas pues te permite esa pues eso llevártelo a otro sitio y lo que tiene que ser bajo mi punto de vista muy interesante es una partida de la otra eso tiene que ser un caos que flipa porque claro yo es que ya tenía yo es que no sabía dónde había nada o sea yo creo que la magia del juego es cuando tú coges lo que estaban diciendo en el chat Diego se la está colocando con un criterio yo me la iba colocando con el tema de decir bueno yo me estoy haciendo en mi cabeza una cuadrícula de 1x5 o sea de 5x5 donde estoy numerando todo uno en uno en la casilla pues estaba hablando yo no sé cómo ha hecho eso pero a la vez que hablaba la iba memorizando y lo iba diciendo he dicho aquí está en una esquina del 5x5 y en otra esquina del 5x5 nomos rojos tú te vas haciendo ahí tu esquema claro claro porque esa es la gracia de no colocarla tampoco muy ordenada pero en tu cabeza ordenarla y creo que esa es la magia del juego yo no puedo si yo no ya lo he dicho no puedo estudiar en la biblioteca que está la gente en silencio pero se levantan se mueven respiran estornudan no puedo pues imagínate aquí que haces por 300x pero bueno pues eso es que cuando lleve varias partidas seguidas eso sí tiene que ser un caos sí porque yo ahora mismo es como vale aquí hay dos nomos y yo tenía mi cabeza hay una l aquí en el 34 en el 34 y en el 4 2 vale hacia una l con nomos de 2 en la esquina tengo dos nomos de 5 en el último tengo un gnomo de amarillo en el 3 tengo un gnomo amarillo aquí en el centro hay un gnomo rojo y azul es como vale ya tengo la información y ahora en función de lo que me pidas ya voy cogiendo con la configuración con lo que tengo más o menos memorizada evidentemente no tenía todo más memorizada pero sí que alguna para poder hacer tu configuración y creo que esa es la gracia del juego a la hora de colocar no ponerlas como un gnomo como un mono como un apé ponerlo donde sea no ponerla como un criterio y ir teniendo ese razonamiento en tu cabeza de por qué está siendo bueno se ha notado que he salido en las instrucciones ¿no? no jugar con gente con memoria fotográfica de lo que has asegurado yo me considero una persona con muy buena aunque no lo haya demostrado con muy buena memoria fotográfica o sea yo cuando me estudiaba por un examen por ejemplo yo luego cerraba los ojos y veía en mi cabeza página del libro la pasaba en mi cabeza sus dibujos sus cosas como que súper estructurado todo y yo perfectamente llegaba al examen y decía estaba en esta página en este trocito arriba de la metocondría ahí ponía eso o sea pero no sé qué me ha pasado yo no o sea yo esta partida no he usado la memoria fotográfica no ha usado la boca ha usado la voz he usado el razonamiento ¿qué razonamiento? el razonamiento de volverme loca pero el razonamiento en mi cabeza es decir esta loseta está aquí por algo y esa razón o sea y a Diego le dio la voz por algo esa loseta está impuesta por algo y entonces tú te haces tu razonamiento lógico que para otra persona puede ser algo totalmente ilógico pero para ti tiene todo el sentido del mundo y hace que la puedan localizar también es verdad que luego esa cuadrícula como se va a ir desmontando como hemos visto al final tú también en tu cabeza tienes que seguir estando esa cuadrícula yo estoy viendo ahora mismo que una cuadrícula aunque aquí falten las losetas que faltan ¿me explico? Tú le estás como una chiva ¿qué tenía Diego hablando como una de verdad que no podía concentrarme ahí se notan los años de juego de Diego estrategia como una al final es hacerte ese razonamiento a la hora de ir colocando las losetas y ir aprendiéndote y dándole una razón de por qué cada loseta está ahí o otra opción es como tú dices memoria fotográfica hacer una fotografía con la memoria yo cuando estudiaba que va en silencio ya pero creo que eso es muy difícil hacerle una fotografía porque al final no es solo acordarte de vale aquí había rojo aquí había azul y aquí había amarillo no o sea tienes que acordarte el número de nomos que tienes que hay en cada loseta porque para ganar el máximo punto de cada loseta tienes que clavarlo si no lo clavas no gana el máximo punto gana menos punto entonces creo que la memoria fotográfica es más sí es verdad tú lo miras dices vale aquí había terno aquí había dos sí pero creo que es más difícil la memoria fotográfica en este caso o a lo mejor no a lo mejor porque yo se me da mejor en plan recordarlo con un razonamiento más que con una fotografía ¿no? yo perdío que voy a decir bueno me ha perdido por un punto está muy igual también también tiene su parte de azar porque claro que han salido losetas muy potentes con muchos gnomos también es más difícil es más difícil clavarlo más pero más difícil efectivamente entonces bueno también tiene su parte de azar es verdad que tiene una variante en el que cada jugador va a coger sus losetas de misión y las va a tener en una exposición y cuando te tocas tú dices voy a coger esa misión y te lo busca entonces también es un poco más sencillo porque es como yo sé dónde hay aquí monos no mo pues voy a coger esa misión que creo que puedo conseguirla aunque me dé menos puntos ahí le quita un poco ese factor de suerte a la hora de sacar las misiones y en definitiva bueno pues un juego de memory que no es el típico de sacar pareja creo que está chulo está divertido y bueno a partir de ese año va a jugar niño es cierto que si lo juega un adulto con un niño pues normalmente lo normal es que ganes depende si el niño habla como tú yo que sé pero si ahora también se puede desconcentrar ¿no? pues no sé yo estaba pensando y diciendo pero este está jugando está haciendo he tenido la suerte he tenido la suerte de la vida voy a coger eso y con el virloque en fin chicos que si os ha gustado el vídeo os podéis dejar un super like no olvidéis decirnos en los comentarios todos lo que queráis y nada seguidnos por las redes sociales dadle a la campanita todas esas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo chao